¿Sabías que el nombre de Rocío Durcar en realidad es María de los Ángeles de las Eras Ortiz? A quien todos en su familia llamaban Marieta, pero ¿quién fue ella? La reina de las rancheras, la española más mexicana, una de las intérpretes de habla hispana con mayores ventas dentro de la industria musical, quien un año antes de su fallecimiento recibió el Grammy latino a la excelencia musical y creo que con esto te digo todo. Pero bueno, ella fue una actriz y cantante española que nació el 4 de octubre del año 1944, o sea hace 77 años, en Torre Londones, Madrid. Sus padres fueron Don Tomás y María, quienes tuvieron cinco hijos. De pequeña fue una niña tranquila, pero siempre le gustaba salirse con la suya. Estudió en una escuela de monjas, pero comenzaría su carrera artística participando en festivales y concursos de canto apoyada siempre por su abuelito paterno. Muy jovencita se dedicó a la peluquería para ayudar en su hogar económicamente. Ya cuando tenía 15 años, en el año 1959 participó en un programa de televisión de España, se llamaba Primer Aplauso. Hoy en día ya no existe, pero hay un cazatalentos llamado Luis Sanz quedó impactado por su personalidad y talento, por lo que se puso en contacto con ella inmediatamente para ser su representante. La alentó a seguir estudiando la secundaria pero con maestros particulares, así como tener clases de canto, baile y actuación. Sería él quien daría inicio a su exitosa carrera. Además de ponerle el nombre artístico, Rocío Durcal, ya que María de los Ángeles no era muy comercial. Y un dato curioso sobre su nombre artístico, Rocío Durcal, es que así la llamaba a su abuelo desde pequeña, ya que le recordaba el Rocío Matutino. Y el apellido Durcal fue al señalar una población de España al azar. Y Rocío señaló a la población Durcal en la provincia de Granada, donde tiempo después de su éxito sería declarada hija adoptiva de esa población y hasta bautizada una calle en su honor. Y volviendo a la vida de Rocío, sus inicios en el cine fue con la película Canción de Juventud, siendo todo un éxito grabando más películas. Y con ella su primer álbum llamado Las Películas de Rocío Durcal en 1962, viajando por primera vez a México, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos. Siendo ya una niña prodigio, participó en su primera obra de teatro un domingo en Nueva York. Rocío se casó con Antonio Morales Jr., quien estaba en un dueto musical llamado Los Brincos, y que Rocío admiraba mucho. Lo conoció durante el rodaje de una película en el año 1965. Tuvieron tres hijos, Carmen María Guadalupe, Antonio Fernando y Shaila de Los Ángeles Morales. Esta última actualmente lleva su carrera de cantante bajo el nombre artístico de Shaila Durcal. Rocío y su esposo trabajaron juntos durante un tiempo en obras teatrales y haciendo duetos, pero después su esposo decide renunciar a su carrera y fama para estar más cerca de sus hijos y ocuparse directamente de su educación. Algo que Rocío siempre le agradeció mucho, pues gracias a eso pudo continuar su carrera. Hasta sus últimos días, Rocío y Junior conformaron una de las parejas más estables en el mundo artístico. Tenían un amor inigualable que se veía reflejado en el hogar perfecto que construyeron con los años. Camilo Sesto la apoyó en su carrera, además conoció a Juan Gabriel. Grabaron un álbum entero de él llamado Rocío Durcal canta a Juan Gabriel, siendo un rotundo éxito grabando varios álbum más, convirtiéndose en la embajadora del folclore mexicano. Tengo amor que tengo nada En 1988 grabó el disco que batió récord y éxito espectacular. Amor eterno, bajo la dirección también de Juan Gabriel. Rocío se tomó un descanso prolongado a finales de los años 90 para volver en 2001 con un nuevo disco llamado Entre tangos y mariachis. Tras éste le fue diagnosticado cáncer de útero y en 2004 grabó su último álbum Alma ranchera. Pero en ese momento el cáncer ya había pasado a los pulmones y no pudo hacer gira para promocionarlo. En 2005 la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música de España le concedió el premio latino a toda una vida dedicada a la música, pero no pudo asistir a recibirlo pues se encontraba muy enferma luchando por años con su lamentable enfermedad. Fue el 25 de marzo del año 2006 cuando Rocío perdió la batalla contra el cáncer a los 61 años en su casa en Madrid, pasando sus últimos días en familia. Parte de sus cenizas fueron distribuidas en España y la otra parte descansan en la Basílica de Guadalupe, ya que además de ser española ella se consideraba mexicana. Su esposo falleció en 2014 pero sus últimos años fueron muy tristes sin su amada Rocío. Hasta aquí llega esta historia, gracias por quedarte a conocerla. Si te gustó me ayudas mucho dándole like y suscribiéndote a este tu canal. Yo soy Diana y nos vemos en otra historia de la vida de los artistas. Adiós.